El licenciado Leonardo Mateus, rector de la institución educativa Camilo Torres Restrepo, relató para enlace a noticias lo sucedido en el plantel educativo cuando desconocidos entraron por el techo y se llevaron elementos importantes de este colegio ubicado en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Se metieron ladrones a nuestro colegio, a la sede A, Camilo Torres, a la sección de la bodega, donde guardamos todos los instrumentos, las cosas de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Podemos decir que se robaron una cabina de sonido, unas acordeones, todavía no sabemos qué más cosas, estamos verificando con las actas lo que tenemos ahí guardado. Los elementos hurtados son esenciales para las prácticas de los estudiantes de ayer llamado para que se dé información por parte de la ciudadanía si conocen de ofrecimientos por parte de delincuentes. A la comunidad que nos ayude, que nos colabore cuidando lo que es de ustedes, porque eso es de los niños, de esos 4.950 niños que estudian ahí y que son de la comuna 6, comuna 5, comuna 7. Entonces, decirles que por favor tengamos sentido de pertenencia y que nos colaboren, nos ayuden a recuperarlos, pedirle a todos ustedes que estén atentos y nos informen o le informen a la policía. Las autoridades ya conocieron del hecho e hicieron presencia en el colegio para adelantar las diligencias de rigor. ¿Por qué tenemos que contactar con las audazes de los estudantes?